Hola chicos, hola. Hola. Hola a todos, yo soy Santiago Y están vosotras Otra vez Otra vez Pero Ay, era broma Hoy vamos a unir a Roblox Vamos a unir a a Roblox a Roblox a Roblox a Roblox Este, a ver A ver Es que he estado jugando algunos No, miro, dale, por favor A ver, hoy día va a jugar Esa me vive Gany de Killer Va a quedar más Y ya lo ponía en español realmente Así que mire Tengo el nukear Ahí dice el nukear arriba, mire Ahí dice el nukear arriba Ahí dice el nukear Así que mire, un tuco Un tuco Bien Spider-Man 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 El sábado Bueno chicos, esto fue todo Es que tengo que jugar con mi amigo Ale Porque estamos haciendo una cosa De que todos los desafíos De denominarios en Fortnite Bueno, espero que les guste mucho Este video se utiliza para más ríos Adiós